Hola, hoy te traigo seis fragancias de hombre que generan impacto. La número seis, tengo Juventus Gentleman, la versión EDT Intense. Lo bonito de este perfume, y diría que son tres características muy primordiales, es aroma, presentación, estilo, y Gentleman de Juventus EDT Intense. Es de los perfumes que va abarcando ciertas series de cómo los acordes se pueden ir jugando de varias maneras. Si bien es cierto que encontramos un iris, no es un iris que vaya a ser fuertísimo, opacador o intenso. Es un iris suave, rico, muy equilibrado, que te para agradando, porque aparte de eso, pues genera cierto agrado bastante bueno y una masculinidad bastante fuerte. Yo creo que es una de las fragancias que puedes entrar en un lugar y te va a generar esa peculiaridad de ser aquí estoy yo, aquí entré, esto huele delicioso. ¿Qué perfume está utilizando? Quizás no sea un perfume que de hecho sea como versátil o que se pueda utilizar en cualquier ocasión, pero sí, para estar en un blazer semiformal o superformal, es una fragancia que va espectacular. Aparte también la pueden utilizar casualmente en salidas de noche, puesto que el desarrollo viene siendo fuerte, rico y muy agradable. Yo lo recomiendo para personas que estén entre los 25 años en adelante y con una longevidad que podría llegar a ser entre unas 6 horas a 7 horas en promedio, con una estela moderada. Aunque en muchas personas pues tiende a durar más el perfume, en otras personas tiende a durar menos. Va a depender muchísimo, pues muchos factores. Lo recomiendo completamente. You've been to gentlemen, Edité Intense. Siguiente fragancia tenemos Empore Your Money, Stronger With You, Absolutely. Me encanta este perfume, sobre todo la calidez, la sensación madura, lo intenso de esta fragancia, hacen este jugo algo inimaginable. Para mí tener estas castañas en cuanto a notas, quemaditas, rostizaditas, le dan un potencial al perfume para poderse utilizar tanto en salidas de noche como en salidas formales. Es que a mi punto de vista, este es un perfume que ancha mucho la masculinidad. Y para generar impacto, no hay mejor perfume en la casa de Emporio Armani que esta chulada. Aparte de generar cumplidos, porque es un perfume que se siente bastante agradable, que es cierto grado de sensación dulce, pero lo acompaña y muchísimo. Esas notas de castaña, esas notas como de nuez quemada, le dan un prospecto al perfume bastante intenso, bastante presentación y muy masculino. Para mí es como opulencia en un perfume de diseñador, pero que fácilmente se puede utilizar muy formalmente. Y aparte también le pueden dar el uso en semiformal. Lo considero un perfume más para ambientes de frío, de invierno, donde los climas sean debajo de unos 20 grados Celsius, porque es un perfume que sí desarrolla bien. Y con eso, también ahorita menciono que la longevidad es muy buena. Te puede valorar desde las 8 horas hasta unas 9, 10 horas en promedio. Con una estela pesada a primera hora, luego ya se va bajando y bajando hasta lo último de su aroma. En Port Romani, Stronger With You, Absolutely. Siguiente fragancia, tenemos a Dior Warm Intense. Muchas personas me dicen, Sammy, este perfume es el claro ejemplo de cómo un hombre moderno debería de oler. Y puedo considerar que no es la mejor fragancia en cuanto a representación de la masculinidad, pero sí es un perfume que puede ir en esa tendencia. Para mí es una de las fragancias que definitivamente remarcó un antes y un después en el mundo de la perfumería con el hecho de haber pensado que mezclando los tipos de notas y acordes que tiene este perfume, lograr algo que impactara, lograr algo que moviera masas. Y este perfume lo logró perfectamente bien. Y creo que no solo en este, también en otras fragancias de la casa de Dior, ellos saben muy bien cómo hacerle el marketing de las fragancias y darles pues el empuje a que eso sea algo que se venda, pero masificadamente. Y considero de que hoy en día estos baches pues son bastante codiciados y muy, pero muy buscados. Recomendaría para personas de unos 25 años en adelante donde quieren hacer presencia, quieren llegar y que esto huela intenso y que su estela sea potente y lo van a lograr con esta fragancia. 5 atomizaciones es suficiente y te puede dar a durar hasta unas 9 horas en piel. Pero a veces esta fragancia lo que tiende es que se desarrolla bastante fuerte con su estela y a veces suave, a veces fuerte y a veces suave. Siento que es un tejimaneje donde no podemos controlar más que son cosas o factores que cómo nos alimentamos, si estamos bien hidratados, si nuestra dieta y un montón de factores más. Pero considero que en promedio, en promedio sería una estela entre lo moderado y lo pesado. No puedo dar una conclusión exacta porque puede variar en cada persona en este perfume. Excelente y bastante potente. Dior Homme Intense. Siguiente fragancia tenemos a Tom Ford Noir. Si ustedes andan buscando un perfume que tenga precio de diseñador, pero que tenga la calidad de una perfumería nicho, este es el perfume que puede ir para ustedes en aroma. Deben de tener cuidado porque podría ser un perfume que de hecho sea muy potente o sea muy hostigante para ustedes o muy masculino. Lo que yo debo de decir de la fragancia es que tiene un aroma encantador, intenso y muy amativo. Desde el inicio, Tom Ford Noir es una especie de perfume muy cautivador, muy intenso, muy masculino, que remarca tendencia con toques de incienso, con toques de vainilla y una cremosidad de fondo estupenda. Yo creo que eso le da un historial perfecto a la casa de Tom Ford de cómo se desarrolló este perfume y cómo lo fueron escalonando. Porque luego lanzaron lo que es Extreme, que para mi punto de vista también es estupenda la fragancia, pero considero que las primeras fragancias que lanzan de una serie pues se vuelven como las más codiciadas, las tendencias y las que uno quiere tener. Y esta no lo es excepción. Dura muy bien entre 9 horas con una estela moderada. La pueden utilizar personas de 25 años en adelante y créanme que genera mucho, pero mucho impacto. Tom Ford Noir. Siguiente fragancia, tenemos algo nuevo en Massey Into Me. Esta versión es un Eau de Parfum. Debo decir que me encanta cómo este perfume huele. ¿Y cuál es la descripción exacta? Entrar a un hotel súper, súper de lujo. Cinco estrellas y tomar una ducha con un jabón muy fino. Es oler jabón, pero extremadamente fino y luego agregándole una pizca de un Paco Robán Invictus con 50 veces mayor calidad. Eso es Into Me de En Massey. Y creo que eso está muy bien dado con este ADN. Para mí es uno de los perfumes que me ha dejado impactado. Más ahorita en estos climas pues el calor está intenso y este perfume no te lo quitas de la piel. Te debe dorar hasta 10 horas en piel y luego se queda por días en tu ropa. Ustedes pueden hacer el test. A veces cuando usamos chumpa, usamos chaquetas, blazer, los dolores quedan acá y a veces cuando los agarramos y los tratamos de poner en search o colgarlos sentimos ese aroma. Este perfume se va a quedar muy bien así. Va genial para personas desde los 18 años en adelante y creo que es una fragancia que continuamente ahorita se viene dando y hablando muchísimo de la perfumería indie y este es uno de ellos. Me encanta, me fascina la calidad del perfume y creo que es un hit muy bueno que se debería de poner a la vista para la juventud porque la calidad es estupenda y es un prospecto muy bueno. En Massey Into Me Siguiente fragancia tenemos Zerjoff Opera Este perfume puede estar catalogado como para dama pero de hecho para mi punto de vista es una fragancia unisex que ancla muchísimo como lo floral se puede volver masculino a la misma vez y eso también pasa con Awash Lyrman que es una rosa pero manejada al estilo masculino para que todas las personas masculinas pueden utilizar el perfume y esta sería como la versión de Zerjoff a mi punto de vista es un perfume potente presentable llamativo opulento para oler simplemente a rey con mucha fineza pero también con un precio que puede dar a ser boom elevado pero que amerita por el olor lo amerita por la calidad porque llega a ser algo cremoso floral con madera de fondo muy intenso y llamativo esta fragancia es muy única inigualable en ese sentido y perfecta para ocasiones súper especiales Zerjoff Opera te puede llegar a durar hasta 10 horas en piel con una estela pesada en el inicio moderada cuando va secando Zerjoff Opera amigos cuando consulta estas 6 bellísimas fragancias que generan impacto me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé muchísimas gracias y hasta luego ¿qué tal? y ya